Vengo en este momento a felicitar al gobierno de Gabriel Boric por sus innovaciones. Es impresionante lo innovador que ha sido este gobierno. Ahora ha creado el bolsillo familiar electrónico. 13.500 pesos por persona, por carga familiar, que se va a cargar directamente en su cuenta RUT, pero que no lo va a poder gastar en cualquier lado. Se puede gastar solamente en alimentos, no lo puede girar y no es cualquier alimento tampoco, y no en cualquier tienda tampoco. O sea, ya estamos viendo que el gobierno en su innovación le ha dicho a usted cómo gastar la plata y además con quién debe gastarla. Esto me suena a negocio, pero insistimos, es una tremenda innovación. No sé si usted alguna vez vio esto. Esto me lo contaba mi abuelo, que era la tarjeta que ocupaban en el tiempo de Salvador Allende para poder comprar alimentos. La tarjeta de la Junta de Abastecimiento y Control de Precios HAP. ¿Les suena? ¿Les suena para algo? De hecho, aquí está la misma tarjetita autorizando a la persona que la aportaba a comprar 3 kilitos de pan. Un detalle soberbio del gobierno de Salvador Allende. Así que reitero mi felicitación al gobierno por lograr que esta tarjetita que fue ocupada en el año 73, hoy día la hayan podido innovar y hacerla de forma electrónica. Esto es una señal más de lo que se viene y que tenemos que estar muy atentos, porque las innovaciones, uy, que nos recuerdan el pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!